El pronunciamiento emitido por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más desde Costa Rica condenó a través de su representante legal Gonzalo Carrión el actuar de las entidades policiales en torno al reciente asesinato de un opositor en Molucucu. Como un mensaje de advertencia y amenaza directa contra opositores de Ortega Murillo, calificó el doctor Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más el asesinato del opositor Ernesto Jarquín, ultimado de cinco balazos en Molucucu. Lo peligroso, según el defensor de derechos humanos, que la Policía Nacional investigó a la víctima en vez de capturar y procesar al sicario, mostrando a medios oficialistas un rosario de antecedentes como justificación de semejante crimen. La Policía de Nicaragua, en lugar de priorizar una investigación exhaustiva, profesional, objetiva y creíble, un comunicado del día de hoy descalifica a la víctima señalándola que registra antecedentes de asesinato o homicidio, asociación ilícita para delinquir, abigiatos, secuestros grabados, tenencia legal de armas de fuego, lesiones, daño a la propiedad, exposición de personas al peligro y atentar contra la autoridad y sus agentes. Una caracterización similar a la expuesta en el denominado Libro Blanco de la Policía y el Ejército sobre las ejecuciones perpetradas en el campo, presentado en enero de 2018 y en cuyos casos ha prevalecido la descalificación a las víctimas y la falta de un pleno esclarecimiento y sanción a los responsables. Desde el colectivo demandamos el esclarecimiento pleno de las circunstancias de este asesinato para que su actor sea condenado. Este hecho evidencia que la violencia en Nicaragua va en aumento por la impunidad y las constantes violaciones a los derechos humanos contra todo el pueblo. Exigimos justicia para todas las víctimas, reparación y garantía de no repetición. Nunca más dictadura, nunca más impunidad, nunca más olvido. Ernesto Jarquín, productor, como de costumbre llegaba a lavar su vehículo en el autolavado donde lo asesinaron. Ante muchos testigos, la víctima había sido de los primeros indultados por el gobierno por participar en tranques en abril del año 2018. La acción policial, según Gonzalo Carrión, incentiva e institucionaliza ejecuciones a mano armada en el país. Con Cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10.